Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video Resumen semanal de los influencers A ver, estudia, estudia Muy bien, que funició No se ve, pero bueno, es el sacer Vuelvo a tragar Trago He vuelto, señores He vuelto hasta que me Acá se ponen muy molendo Quiero contarles de que ya estoy de vuelta Acá en Nueva York Yo que no tengo a nadie aquí en Changar Como dicen que no es mi hijo Paso una nena y verán como volteamos Igualito Ron Belrack quería demostrar su cariño y amor Hace su hijo Como ya se acerca su cumpleaños Decidió hacerse un tatuaje en el brazo Lo que nadie se imaginó Es ver el retrato del pequeño Gohan A pesar que estaba un poquito dolorido Decidió terminar el regalo para su hijo Sin duda es un gesto que no tiene precio Y el cual le durará para siempre John Valverde le festejó el cumpleaños a Naty Sánchez En el mes de noviembre Cumplió años una persona muy importante Y en la vida del muñecazo Junto a sus amigos Decidieron realizarle una pequeña sorpresa Naty no se lo esperaba Y se puso a llorar de la felicidad Debido a ese festejo John a los tiempos amaneció con resaca Les cuento que el día de ayer Realizamos una pequeña sorpresa a Naty Y donde a los tiempasos Vuelvo Otra sorpresa para Naty Fue una cena a la cual John le va a llevar En un lugar muy bonito de la ciudad de Salcedo Feliz cumpleaños para Naty Sánchez Que siga cumpliendo muchos añitos más Y muchas gracias por sus bonitos deseos Por mi cumple ¡Los quiero! Rommel Rack viajó para la ciudad de Guayaquil Para recuperar a su familia En estos días Se lo ha visto pasar más tiempo Con el día Maggi y Gohan Está tratando de recuperar a sus dos amores Donde aspira a volver a ser feliz Como lo fue antes Una vez más le quedó claro a Rommel De que Gohan sí es su hijo Ya que en un video Observó que tiene los mismos gustos Esperemos que Rommel y Elvia Puedan regresar a ser la pareja favorita De muchos seguidores Quique Jave estaba de vuelta en Nueva York Ya que se encontraba por Miami en su gira musical Dando sus presentaciones por todo lado Y haciendo que los ecuatorianos que están por Estados Unidos También disfruten de un concierto de Quique Mencionó que en Nueva York está haciendo demasiado frío Y eso que apenas iba amaneciendo Y que por las noches no tiene a quien changar o abrazar ¿Será que le está extrañando a la Tamarita en su gira? Por Estados Unidos Elvia Maggi Después de un día productivo Como lo dice ella Se andaba retirando las mechas del cabello ¿Ustedes qué opinan? ¿Se le ve bien a Elvia Con un color diferente en el cabello o no? Y después de un día productivo Pues nos andamos quitando las mechas John Valverde tuvo su presentación en Girona en Azuay El cual fue acompañado de su hermosa bailarina Natalia y Sánchez Los cuales estaban felices de presentarse juntos A ver estudia, estudia Muy bien Mira Qué delicioso Como toda presentación del muñecazo Hubo demasiadas personas en el evento Y a su vez cada show de John Tiene como iniciativa las luces Lo cual hace que el concierto sea inolvidable Y así fue como Se vivió ese momento ¿Cómo se puede observar la mayoría de su público presente? Son niños y niñas Los cuales son los mayores fans del muñecazo Y de sus canciones Y como en todo show No puede faltar su bella bailarina Naty Sánchez Esta vez fue con una vestimenta un poco más llamativa Para darle otro poco de picante al evento Así es como se veía Naty estaba muy feliz de cumplir un año más de vida Y más porque el muñecazo le tuvo una sorpresa El cual le llevó a un lugar muy bonito En la ciudad de Salcedo También estaba feliz por los comentarios de sus seguidores que la quieren mucho Hola amigos ¿Cómo están? Estoy muy contenta al ver sus lindos mensajes Sus bonitos deseos Muchas gracias Estoy muy contenta de haber cumplido un año más de vida Gracias a Dios John Valverde después de sus presentaciones en Cayambe y Girón Ya se encontraba activo en la muñecaza Mencionó que fue un fin de semana muy cansado Pero quedó contento con el apoyo que le dieron sus seguidores Debido a los cortes de energía John se estuvo cambiando de ropa en los baños de las gasolineras Ahora ya le afectó ya que se está enfermando de la garganta Sin embargo no aprende porque en ese frío de su ciudad Sejía ha puesto solo camisetas Quique Japs estaba preparando para una nueva presentación Y menciona que Le gusta mucho vestirse de blanco en especial con algo representativo de Ecuador Pero muchos de sus seguidores mencionan Que está copiando a Rafael Correa Porque él se vestía de esa forma ¿Ustedes qué opinan? Quiero contarles que estoy alistándome para el show de hoy Y nada miren me puse esta camisita Que tal vez ustedes recuerden Cuando compré el Ayahuma para regalarle a Luisito Comunica La señora de Cayambe Me regaló esta camisita Y me han dicho de todo Me han dicho que le copio el flow a Rafael Correa Y algunas cosas Pero a mí me parece súper bonita en realidad Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like Clic Gracias por ver el video no olvides suscribirte y suscribirte a mi canal